¿Cómo ve el precio? Barato, está barato. Yo siempre compro aquí. Barato, mire, y le rinde mucho. Me rinde, aparte, por eso compro. Pues ahí está, lo que dicen los clientes. Tienen pollería catalina. Señora, ¿qué le parece el precio y la calidad? Muy bien, muy buena. ¿La recomendaría? Sí. Mire, recomendado, eh. La señora lo recomienda. Su peso exacto. Mire, ¿cómo llegan los clientes? Aquí a pollería catalina. Señora, ¿qué le parece el precio y la calidad? Aquí a pollería catalina. Joven, ¿qué le parece el precio y la calidad? Aquí a pollería catalina. Gracias, está muy bueno. Muy bueno, dice el cliente. ¿Cuánto es? 129. Señora. ¿Qué le parece la calidad, el servicio y los precios? Muy buena. Joven, Catalina. Una vez más, los clientes coinciden en calidad, buen servicio y precios baratos. Mire, para que vea aquí. Mire, nada más. Mulo, pechuga. ¿Qué le parece? L неё, no m lugar. Libre. ¿P Digre? 211.